Música Tomalo y pórtelo En el lado del corazón Y ni al correr de los años Me has olvidado Piensa, mujer, que yo Soy el hombre que te adoro Y yo te encuentro Te miro y te miro Y te miro Me has alcanzado Y te he cortado en suspiro Suspiro y suspiro Que bien lo te hablan Y en tu mano a llevar Y a mi otro amado Piensa, mujer, que yo Soy el hombre que te adoro Si, yo te encuentro Y yo te miro y te miro Y te miro Y te miro Verás al pasar Y te miro 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 Soy el hombre que te adoro